Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de Luz Luz Cakes, yo soy su amiga Luz. No olvides suscribirte si es el que está de pasadita para que recibas videos en cuanto los suba o haga videos en vivo. Tampoco olvides seguirme en Facebook, en la casita de la descripción es mi video, les estoy dejando el link para que los lleve allá, ¿ok? No olvides darle clic en la campanita para que se active y así darle a la opción siguiente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir lo que es la preparación que voy a hacer para la cena navideña. He comprado, bueno, voy a hacer chanchito, chancho al horno. Acá está el chancho. Es un brazo y lo hemos picado así. Acá en el bol voy a poner lo que es ingredientes secos primero he puesto, ¿ok? Aquí tiene lo que es pimienta, comino. Bueno, he echado una cucharada de comino, dos cucharadas de pimienta y lo que es el orégano, una cucharada. Este es el orégano, de repente en otros lugares no lo conocen. Son hojitas así. Una vez que ya he mezclado esto, voy a poner el ají panca y el ají mirasol. Bueno, es ají amarillo también o ají verde, pero licuado, así lo conocen en diferentes lugares. Y este es el ají mirasol o ají panca. Bueno, voy a poner... Me voy a poner... Voy a echar lo que es del ají mirasol, dos cucharadas. Ahí, bien llenitas. Y luego voy a echar una cucharada de ají panca. Bueno, y nosotros lo estamos haciendo así a lo que es al gusto. Cuatro cucharadas, cuatro. Cuatro cucharadas. Cuatro cucharadas. Ahí, una, dos. Para que salga coloradito el chanchito. Tres. Cuatro. Y luego voy a agregar lo que es el sillao. Voy a usar este sillao chino. Este sillao es día del rico. Y este sillao voy a agregar ocho cucharadas. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Les estoy haciendo el video de esta receta porque el año pasado también hicimos para mi cena navideña. Quedó muy, muy rico. Por eso es que ahora me he animado a hacerles la preparación de esta receta, ¿ok? Y voy a echar lo que son los ajos. Dos cucharadas. Una. Y dos. Vamos a remover un poquito para luego echar lo que es la cerveza y la chicha de jora. Voy a echar también la canela china. Esto lo encuentran en las especerías. Todo esto lo encuentran en las especerías. Las especerías son los que venden, claro, todas las cosas para la comida. Voy a echar lo que es la canela china. Esta es la correcta, ¿ok? Canela china. Ya está. Tres cuartos de cucharada. Vamos a seguir removiendo. Y vamos a agregar lo que es la chicha de jora. Se remueve bien porque abajo es donde se sienta lo que es de la preparación de la chicha, ¿ok? Vamos a usar media taza. No es taza medidora, ¿ok? Es esta taza negra. Media taza. Bueno, ahí no se ve bien, pero ahí está. Media taza. Luego voy a agregar lo que es la cerveza. Es cerveza negra. No, nada, nada, nada. Cervecito negra. Saben que esa cerveza es muy buena porque... Para la vitamina. Ahí ya ver. Es tres cuartos de taza. Vamos a dejar que baje un poquito la espuma. Vamos a dejar que baje un poquito la espuma. Ahí se van a hacer cuartos de taza. Ahí, después esto me lo voy a acabar. Me cuentan ahí, me dejan un comentario que es lo que ustedes prepararon para su noche buena. ¿Qué hicieron? ¿Qué he cocinado? Vamos a revolver bien. Luego vamos a agregar sal al gusto. A cada de chancho hay más o menos, ¿cuántos kilos? Aproximadamente cinco kilos hay de chancho. Y la sal por último. Tampoco no hay que excedernos el sal porque el sillado ya tiene sal. El sillado es este. Ya tiene sal. Ok. Ahí. Al gusto, como les estoy repitiendo. Ya ves. Una vez que ya hemos hecho esto, voy a remover bien. Y lo voy a dejar macerando en el chanchito por todas las noches hasta el día siguiente. Y lo voy a dejar de remover bien porque si no los ingredientes, los polvos secos, los ingredientes secos, perdón, se quedan en la parte de abajo. Aquí mezclan bien, bien, bien. Listo. Esta bandeja me ha costado seis soles. Está súper barata. Está bien jugosito este. Está bien jugosito este. Metemos un poquito la mano para que se impregne bien lo que son las partes de adentro del chancho. Para que se me acere bien los huesitos estos. No me digan que, bueno, no va a faltar alguien por ahí que diga, bueno, ¿por qué meten la mano? En el pavo, si no sé, si no me equivoco, en el pavo también uno mete la mano, ¿verdad? Para agregar el pavo, ¿verdad? Para agregar el aderezo o a la hora que van a poner las pasas dentro del pavo. No está de más la clara así. Mis manos están limpias, como siempre. Mis uñas chiquitas, etc. Listo, eso es todo. Ahora sí lo voy a dejar macerar hasta mañana, ¿ok? Ya luego les enseño a la hora que lo voy a meter al horno y después que salió del horno. Aquí ya lo llevo al horno por cuatro horas aproximadamente. Creo que ha dorado en cocinar mi chanchito. Y lo he puesto a 180 grados, ¿ok? Sale doradito, la carne suavecita, ha sido chancho tierno. Ha salido muy, muy juguosito, muy suavecito. Si ustedes lo preparan, me cuentan qué tal salió, ¿ok? Porque realmente es muy rico. Que rico, jugosito se ve. Bueno, ya cumplí con darles esta receta y ahí está el chanchito. Muy rico. Si pudieran probar, no se puede probar. Riquísimo, riquísimo, mire. Ya está. Bien, ya está.